55 minutos pasan de las 8 de la mañana y este jueves va a realizar la marcha de cierre de la campaña No a la Reforma, el movimiento que se opone a esta reforma constitucional en cuanto a seguridad impulsada por Jorge Larrañaga, Vivir Sin Miedo. La concentración va a ser a las 18 horas en Laudelar y a partir de allí irán hasta la Plaza Cagancha, habrá allí un espectáculo musical. Vamos a hablar con algunos de sus voceros, Daniela Buquet e Ignacio Villar. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Se convoca a las 18 horas pero en realidad hay algunas actividades desde más temprano, ¿no? Sí, va a arrancar a las 3 de la tarde como una idea de previa donde las organizaciones sociales que están acompañando todo este movimiento van a estar ahí exponiendo sus materiales y conversando un poco. Y también, bueno, hay algunas cuestiones artísticas, va a haber compañeros que hacen circo también y la ventolera que también va a hacer como un pequeño show ahí. Sí, bien. Luego van a ir a Plaza Cagancha, allí además me imagino que alguien estará a cargo de la oratoria. Sí, seguramente seamos los voceros los que vamos a ser parte de la oratoria. Y bueno, después tenemos un cierre musical. Está Rubén Rada, por ejemplo. Está Rubén Rada, está Kung Fuong Villán, también está Damián Lescano, bastante variado como para mostrar la diversidad del movimiento también. Bien. Y allí entonces cierran la movida. ¿Por qué no a la reforma? Bueno, en primer lugar porque es una reforma engañosa, se le ha prometido a la ciudadanía vivir más seguros, se le ha prometido que vamos a combatir el miedo, van a vivir sin miedo aparentemente. Y en realidad nosotros creemos que cuando uno o el sistema político propone medidas de esta manera tienen que tener un estudio detrás y las experiencias y la evidencia en nuestro continente demuestra que todas estas medidas lo que hacen es aumentar la violencia y aumentar la inseguridad en lugar de hacer sentir más seguros a la gente. No hay un diagnóstico, decís. Exacto. También hay una evidencia que es la de los últimos años, ¿no? Y es que ha venido aumentando lo que es el delito, la violencia. ¿A qué lo atribuyen ustedes? ¿Cuál es el camino si este no es el camino? El delito es algo que aumenta a nuestro país en los últimos años, pero hace mucho más, ¿no? Es algo que es constante en nuestro país, el aumento del delito, inclusive también el aumento de la gente privada de libertad, lo cual también es algo que nos llama la atención. Notoriamente las cárceles no están cumpliendo la función que es la rehabilitación, ¿no? Y que la gente pase por la cárcel y después no vuelve a cometer delitos. Tenemos un 70% de reincidencia, eso nos plantea que hoy por hoy en el Uruguay casi todas las personas que pasan por privación de libertad después vuelven a cometer delitos. De los 6.000 liberados cada año, 4.000 reinciden. Exacto, ¿no? Entonces ahí tenemos algo, por ejemplo, a pensar, ¿no? Como el aumento punitivista, ¿no? El aumento de penas es algo también sistemático que pasa en los años y que es parte también de esta propuesta. De hecho, ya sabemos que no da resultados en nuestro propio país. Entonces, por ejemplo, cambiar la mirada de la cárcel, pensar en otro sistema carcelario podría ser una mirada, ¿no? ¿Cómo explican ustedes, por ejemplo, que se hayan superado casi 100.000 firmas para convocar a esta consulta y que ahora las encuestas den que más de la mitad de la población, cerca de un 60%, la votaría? Bueno, evidentemente hay una sensación de hartazgo desde la gente de que el sistema político no le ha dado la tecla para solucionar este problema, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo. Y eso es algo que nosotros lo dejamos en claro. El sistema político en su conjunto sigue proponiendo ir a solucionar los problemas a lo bruto, a lo guapo, en lugar de sentarse y plantear, bueno, ¿cómo hacemos para reducir la reincidencia? ¿Cómo hacemos para que las cárceles rehabiliten y no fomenten o creen personas más violentas que salen y luego son estos crímenes más violentos que vemos en la calle? Pero es un reflejo muy natural también el de el aumento de penas y el mano dura. Pasó con el tema de los femicidios, cuando ese movimiento va a reclamar por lo que siente que es la violencia contra las mujeres, una de las cosas que pide es aumento de penas, ¿no? Bueno, pero de hecho se demuestra que los femicidios no bajaron, ¿no? Entonces ahí hay algo bien concreto. Sí, que el punitivismo no funciona, no cambia ni siquiera. En ningún caso. En ningún caso está pasando que el aumento de penas genere, porque la persona no decide dejar de cometer el delito porque tiene dos años más. Eso es un hecho, ¿no? Acá lo que está pasando es que previamente hay una falta del Estado completamente en lo que tiene que ver con la prevención del delito. No, eso sería otra posibilidad. Pensar en trabajar en la prevención. Bueno, pensar desde dónde surge, ¿no? ¿Quiénes son las personas que cometen los delitos? ¿Cuáles son los espacios en donde, por ejemplo, la violencia es una moneda más corriente? ¿Cuáles son los espacios en donde el Estado todavía no llega? No llega la educación, no llega la salud, no llega el trabajo, ¿no? Porque también, si hablamos del narcotráfico, pensemos que también es un espacio donde la gente consigue trabajo. ¿Y cómo se le explican esos argumentos al dueño de un almacén de barrio que lo roban 15 veces? O 5, o 2, o 1. Sí. Bueno, por ejemplo, planteándoles que cuál va a ser la diferencia de que un militar esté en la esquina con tres policías como hay hoy en día. Porque vemos más policías en los barrios y los crímenes siguen ocurriendo. ¿Cuál va a ser la solución que un militar o que 2.000 militares, cuando tenemos 32.000 policías, van a solucionar un problema? Ese almacenero te dice, si no me roban, yo voto cualquier cosa. Sí, pero lo siguen robando. Y en realidad también él está en riesgo de quedar en el fuego cruzado entre un narcotráfico cada vez más pesado y una fuerza militar que solo dispara a matar. Y ahora, porque evidentemente acá hay las organizaciones sociales que están en contra de la reforma, son críticas también con el sistema político. Tú lo dijiste hace un rato, ¿no? O sea, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo se está fallando en darle a la tecla, esa fue tu expresión, al tema de la seguridad. Pero yo lo que veo de la sociedad civil es que es mayormente contestataria y en tal caso no consigue generar una plataforma propositiva. Y entonces ahí está la opinión pública, ¿no? Que también entiende lo mismo que ustedes. Es decir, bueno, acá la seguridad está fallando. Entonces viene alguien y me hace esta propuesta, vivir sin miedo. Y más allá de que sea 100% efectiva o no, o que sea realmente lo que estamos necesitando o no, como nadie está dando soluciones, yo la termino apoyando, ¿no? Dice la gente, para que dar una señal, ¿no? Porque en definitiva solo la rañaga en un principio, ahora se sumó Sanguinetti, ¿no? Y después Sartori se colgó ahí, pero digo, solo la rañaga en contra de toda la cúpula del sistema político llevó adelante este proyecto y hubo casi 400 mil uruguayos que firmaron. Ahora las encuestas dicen que la mitad de la población más o menos. Además desoyendo a los líderes políticos. Entonces digo, no deberían también las organizaciones sociales hacer una autocrítica, decir, no deberíamos ser solo una cosa de reacción, deberíamos ser también una cosa de acción, está bien. ¿Por qué no hacemos una gran marcha todos los años para mejorar las cárceles? ¿No? Juntemos a todos los uruguayos que pensamos que si no cambia el sistema carcelario no va a cambiar nada de eso. ¿Ahí qué piensan ustedes? Sí, sin duda, ¿no? O sea, esto también fue, es una crítica que nosotros nos hacemos constantemente en lo que tiene que ver con cómo el movimiento social lo pudo que ha hecho con respecto a este tema, ¿no? Y ahí es un debate y la responsabilidad de todos los ciudadanos de entender que también la convivencia es algo que nos corresponde, ¿no? Y que las distintas organizaciones territoriales, identitarias y lo que sea, también estaría bueno meterle un peso. Y es real que venimos a la reacción y al decir que no. Bueno, de hecho, hoy es no la reforma, en las elecciones pasadas fue no a la baja, es desde el no, ¿no? Sí, también hay un aspecto que en realidad las organizaciones sociales son las que están en el territorio trabajando. Los políticos van cada cinco años para testear a ver si pueden conseguir los votos como está haciendo la arañada Sanguinetti, que ahora parece que le gusta la reforma. Sí, de todas formas, la reforma trasciende el partido político y que dice su candidato. De hecho, recién estuvo César Vega y nos dijo que en el PERI tuvieron que poner algunas porque la gente se acercaba también. Por más que digan que no, la mayoría de los votantes según las encuestas son de cabildo abierto. Manini Ríos dijo que no estaba de acuerdo con la reforma, por lo menos de esta forma. Sí, hay ciudadanos de todos los pelos. Sí, Sanguinetti lo que dijo es que respeta a los del Partido Colorado que quieran votarla, pero él no aseguró votarla. Dice que todavía le suena algo lo jurídico. No quiso responder si la iba a votar él. De todas formas, ustedes le hicieron las propuestas de seguridad de todos los partidos. ¿Cuál le parece que se asemeja más a lo que usted dice que se necesita? Todas tienen algún componente que nosotros esperamos que eso se traduzca en la realidad respecto a transformar el sistema peritenciario, trabajar en la prevención, atención a las víctimas, aunque en muchos casos lo que se hace es utilizar a las víctimas como rédito político. Nosotros creemos que a pesar de que en palabras suena muy lindo todo lo que están prometiendo en su mayoría los partidos políticos, en hechos concretos es lo que queremos ver. Y nosotros hasta ahora desde el sistema político no hemos visto eso. Porque también esta reforma es una pata de aumentar el sistema punitivo, pero también muchas de las propuestas que se están haciendo desde los partidos políticos siguen en esta línea. Entonces, ¿vamos a encarar el tema solo a través de la represión y el castigo o vamos a empezar a trabajar las otras patas, disuasión, prevención, que también son importantes en la seguridad? En algunos programas está eso. Sí, por eso te digo, en la mayoría de los programas está. Hoy no pasa. Hoy no pasa, o pasa, pero muy incipientemente. Por ejemplo, la Dirección Nacional del Liberado tiene plazas en posadas para 66 expresos y tenemos 6.000 personas que salen del sistema peritenciario. Eso es insuficiente, pero garrafalmente. Entonces, tenemos que trabajar en potenciar estas políticas que también están acá, no tenemos que mirar a Finlandia. La cárcel número 6 del penal de Punta de Rieles es un ejemplo de una cárcel que tiene tasas de reincidencia menor al 20% y después tenemos el CONCAR que tiene tasas de 80. Entonces, una cárcel que tiene más de 6.000 personas y una que tiene 500, ahí vemos dónde está, cuál funciona y cuál no. Ignacio Villarro, Daniela Buquet, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.